¿Qué quieren un miércoles? En los pequeños 70 años de aniversario que dijera en el encuentro del fin de semana Donde consiguiera esa amplia victoria frente a este equipo A través de ahorro por medio de la semana pasada en la Argentina Bove Y ahora tiene la intención de tener esa El equipo que dirige técnicamente es Diego Quintana Ya juegan el portín y pase España En este segundo encuentro Seguida tiene el día Otra vez con Consigliano, lo venía muy bien Va Consigliano, le da el arco Hay el cáncer, va a cáncer este abandonado Lo deja en el camino, traba bien abandonado Le robó cáncer, se mete en el área, tiró Gol Gol De plaza España Lo hizo, gustó Solo ingresó con el segundo palo La defensa del portín dormida Lo miraba ingresar solo De cabeza Marca ellos primero En el área En el centro del volo Anteba Troncoso Arriba del horizontal En un centro de jardín Se va al evento La defensa Casales Se proyecta el número 5 Va a venir el centro Tiene el centro muy pasado Va el zurdo Va el mayor Va a encontrar el paso Aguibara Vamos a ver Desde el punto del final Tiene el centro muy pasado Aguibara Con falta Descargar hacia atrás Con Ahí la tiene Le da el arco Mira Néstor Ramírez Se salió jugando El arquero Número 1 del portín No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No se dio cuenta la árbeta Le están diciendo a los jugadores de Transespaña que estaba molestado Yo lo tengo molestado No es que van a hablar con mi línea porque sí Le están indicando que estaba molestado El principal al general Caballero El otro día me dice que había sido molestado aquí en este rincón Por hablar A ver, ahora me parece que lo va a llamar Por hablar había sido molestado Saca la tarpita, va a hablar el otro Estamos narrando todo esto y ustedes lo pueden ver Y apreciar A través de la pantalla 3 minutos más Bien cumplido ya Arriba, bronté de cabeza Con la nariz con la obra Y a la nariz, ahora se va Qué evolución tanto No, pero el árbitro tuvo que justificar ese error de él Si no, no, no cabe otra situación Tuvieron que justificar El árbitro, el error Muy extraño Realmente Un condición de los árbitros Que lo han sacado Esa tremenda diferencia El partido Poder tener una tarde fantástica El equipo de Enrique de la Vega Pero es que ellos son los mejores Que el 95 de mayo Con la España Acabamos de finalizar los primeros 45 minutos Se dio la seña y es el número 5 A más pasario El teléfono Y contened Pues vemos que El encendido El equipo de la Vega Está el número Uno es Carlos Y el otro El vicehhamor De ahí están Héctor Ramírez De la banda del árbitro Adrián Caballo Ahora le detiene que se retire Primera parte Ya juega Se va moviendo el delantero Buscando Lones, ahí Luzó Ahí la tiene Luzó, le da el arco Ahí va San Martín de Tucumán Ahí viene el centro, le da el arco Arriba, arriba el tiro Se hizo sorprender Gómez El centro pasado al segundo El palotazo la dejó y no va Silvestro Ramírez Y casi no estaba Luzó Para empujar el convertir en segundo Para más España, acaba de salvarse el partido Se vuelve a salvar ¡Gracias! Ahí va Deniz Gómez Rebote La va peleando contra el primo Media vuelta de Luzó ¡Acabamos, ya! ¡Acabamos! ¡Acabamos! ¡Acabamos, ya! ¡Acabamos! ¡Acabamos! Un momento en el primo Media vuelta de Luzó ¡Acabamos! 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 Ahí va Deniz Estamos un solo Ponte Primo Viene el centro Va Deniz ¡Gol! 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 ¡Detrás España! Lo hizo Denis Uno de los mejores que tiene que tiempo que pasa por esta contra Maraguardia ¡Gol! 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 jugando a ver sabe tocando el traco en el ponte primo va ponte primo entre dos intentó hizo la personal le da el arco el segundo se quiere meter en gloria se mete en gloria de velo por el otro lado, junto a un punto y llegamos palacio nunca el centro LUTO LUTO Luciano Mitro hoy está improvisado como el doble delante central por esta situación que marcábamos el equipo visitante se viene y acaba de salvar Ramé se lo queda manda el balón a Nadia ahí va Gómez y otro Chirip en el segundo tiempo en el que fue superado finalmente a rivales cometidos obtuvo mejor dicho en muchísimas situaciones de gol y se tuvo que defender como lo está haciendo el partido Rosso manda el balón hacia arriba a buscarla otra vez un cepeda que cae el balón al área tiene que llegar llegó el centro Gómez 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 a España 3 a 0 3 a 0 ¡Adiós Gómez 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 Gómez! final del partido en las espallas derrotó al fortín tercesino se alcanzó el primer tiempo el equipo visitante rápidamente se puso en mercada a través de un gol y después obviamente